El 83% de los recursos que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tenía hasta el 31 de diciembre de 2018 se encuentra congelado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público según el informe otorgado el viernes por el presidente del patronato universitario, Gerardo Sosa Castelán, ante el Congreso local. De acuerdo con el reporte sobre los 151.8 millones de dólares que mantiene retenida la autoridad hacendaria de los 2.033.749.410.81 pesos que la UEH declaró tener en bancos y tesorería en sus estados financieros de diciembre de 2018 95% se encontraba en Suiza en el banco Credit Suisse junto con 1.271.884 pesos de los 297.750.763 pesos que la institución educativa informó que mantiene en inversiones financieras a corto plazo. Según el documento difundido por el Congreso local y presentado por Sosa Castelán el viernes ante 14 diputados de Morena, de los cuales 8 son afines a Grupo Universidad de 2.331.501.173.92 pesos que la UEH declaró tener ante Hacienda hasta el 31 de diciembre, 83% era manejado por Credit Suisse en el extranjero. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.